Hoy en el Vaticano el Papa Francisco expresó su preocupación por la detención de sacerdotes católicos en la Nicaragua del presidente Daniel Ortega y urgió al diálogo como vía para superar los problemas desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del primer ángelus del año, aquí un poco lo que dijo el primer pontífice latinoamericano de la historia. Desde el 20 de diciembre la policía de Nicaragua ha arrestado a un obispo, 13 sacerdotes y 12 minaristas, según han denunciado defensores de derechos humanos y dirigentes opositores en el exilio. Gracias.